Aunque de forma atípica lo acostumbrado por estar en medio de una pandemia, Mazatlán no ha dejado de celebrar este martes el Día de la Candelaria. La fecha está enmarcada en orígenes religiosos representando la purificación de la Virgen María 40 días después del parto y la presentación del niño Jesús en la iglesia, adoptando el nombre porque se dice que la Virgen llevó candelas o velas al templo para ser bendecidas cuando Jesús fue presentado. Recordemos que la tradición mexicana supone un motivo para compartir, pues aquellos que se encontraron con un muñequito como símbolo del niño Dios en la Rosca de Reyes deben ofrecer tamales y atoles a sus acompañantes y en el puerto los tamales no faltaron. Esta vez fue por medio de las redes sociales como repuntó la venta de este alimento que se consume particularmente este día, desde los de res, de camarón, de pollo o rajas, hasta los dulces de piña y elote. La mayoría de las personas optó por hacer sus pedidos y pasar a recoger, pues la recomendación de las autoridades fue la de evitar aglomeraciones para inhibir el contagio de COVID-19, por lo que las reuniones para degustarlos debieron ser pequeñas en el interior de los hogares. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. ¡Gracias!